Una sonrisa por un euro he comprado besadito con creces ganando Pues tiene mucho más valor que lo que me había contado No se mide la riqueza por su cuantía material, material De lo que sale del alma cuesta mucho más, mucho más, mucho más Si sin de pena sufrirás por alguien decente Pero el más rico, ¿quién más tiene? Mañana jugaré otro euro para la lotería ¿Cómo te construí esta sanción? ¿Puedes dudar si entrar en la luna? Hoy te pido en lograr otra sonrisa Mañana jugaré otro euro para la lotería ¿Cómo te construí esta sanción? ¿Puedes dudar si entrar en la luna? Hoy te pido en lograr otra sonrisa ¿Puedes dudar si entrar en la luna? Una sonrisa por un euro he comprado He salido con creces ganando Pues tiene mucho más valor que lo que me había contado No se mide la riqueza por su cuantía material, material Que lo que sale del alma cuesta mucho más, mucho más, mucho más Si sin de pena sufrirás por alguien decente Pero el más rico, ¿quién más tiene? Mañana jugaré otro euro para la lotería ¿Cómo te construí esta sanción? ¿Puedes dudar si entrar en la luna? Hoy te pido en lograr otra sonrisa Mañana jugaré otro euro para la lotería ¿Cómo te construí esta sanción? ¿Puedes dudar si entrar en la luna? Hoy te pido en lograr otra sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!